El gobierno interino del PP, del Partido Popular, pero para que Rajoy pueda ser investido presidente también es imprescindible el voto a favor de Ciudadanos. Y nuestro invitado de esta noche es su secretario general, Matías Alonso. Saludos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ciudadanos votará en favor de Mariano Rajoy, pero el pacto que alcanzaron no expira al día siguiente de la primera investidura fallida de Rajoy, porque esto fue lo acordado, ¿no?, en su momento. Eso es así. Era un pacto para una investidura. Lo que siempre hemos dicho es que si se producía una posibilidad real de nueva investidura y se admitía o se hacía suyo por parte del Partido Popular el pacto firmado con Ciudadanos, Ciudadanos no iba a cambiar su postura. Por lo tanto, estamos en esa tesitura. Parece que se abre un horizonte en que es posible, es factible una nueva investidura viable, que finalmente alcance los apoyos necesarios, aunque sea en segunda votación. Y en ese caso, si el Partido Popular, si el señor Mariano Rajoy como candidato hace suyos también los compromisos firmados con Ciudadanos, pues recibirá el voto favorable. Ese ha sido el acuerdo del Comité Ejecutivo de esta mañana. Y con ese trasfondo que usted me acaba de dibujar, en estas últimas horas, ¿su presidente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hablado con el señor Rajoy? No, todavía no ha hablado, pero hablará. Hablará después de evacuar las consultas con su majestad el rey, después de ver al jefe del Estado mañana por la mañana, pues la previsión es que se ponga en contacto inmediatamente con el señor Rajoy y que les ponga lo que le ha dicho a su majestad respecto a la posibilidad de apoyar a su investidura, pero también la necesidad de que asuma como propio el compromiso que ya firmó este verano con Ciudadanos, esas 150 medidas para reformar España. Albert Rivera ha criticado en estas últimas horas que el Partido Socialista se vaya a abstener sin pedir contrapartidas, pero es que había tiempo para negociar según qué cosas, señor Alonso. Bueno, la cuestión de los tiempos, yo creo que los tiempos empezaron a contar el día 21 de diciembre, después de unas primeras elecciones, y después ha habido otros tiempos, y realmente se criticó en su momento la decisión que tuvo Ciudadanos de moverse y de cambiar su posición y hacerlo de una forma consecuente con las necesidades del país. Es decir, que lo que hay que hacer es analizar cuál es la situación y moverse. Desde el inmovilismo es difícil conseguir cambios, y desde luego si se hacen esos cambios o esos movimientos de una forma coherente, pues es posible plantear esos cambios. Nosotros lo hicimos cuando tocaba, lo hicimos en el momento oportuno, lo hicimos con un intento de primera investidura después del no del señor Rajoy a su majestad el rey después de las elecciones del 20 de diciembre. Ahí se intentó formar un acuerdo de gobierno, aquel sí que era un acuerdo de gobierno con el señor Sánchez, con el Partido Socialista, eso no pudo ser, pero en todo momento hemos estado abiertos a que la gobernabilidad de España sea una realidad, a que la legislatura empiece, porque no podemos seguir como estamos con gobiernos en funciones, es decir, con un gobierno, digamos, medio pensionista, que hay muchas cosas que no puede acometer, y realmente lo que nosotros hicimos debería, a nuestro juicio, haberlo hecho también en su momento el Partido Socialista. No fue capaz de hacerlo, no lo supo hacer, no lo quiso hacer. Finalmente, quizás ya no hay plazo para ponerse a negociar, porque el plazo expira durante la semana, y lo que toca ahora es intentar hacer valer los escaños que tiene, que tiene muchos escaños del Partido Socialista, durante esta legislatura en el Congreso. Nosotros esperamos que recapaciten y que sean capaces de hacerlo. 300 días, algo más de 300 días con un gobierno interino para llegar a este punto en el que estamos, en el que el Partido Socialista ha decidido en última instancia, esto ha sido este fin de semana, en segunda convocatoria, pleno de investidura, abstenerse. Para llegar a esto, digo, ¿ha entendido en estas semanas, en estos meses, Matías Alonso al Partido Socialista? Bueno, nosotros hemos reclamado reiteradamente que se llegara a un acuerdo, y dijimos, después del 20 de diciembre, y también después de las elecciones de junio, que lo que había que hacer era sentarse a hablar entre los partidos constitucionalistas y llegar a acuerdos para la gobernabilidad de España. Eso estaba encima de la mesa, y eso era fruto, ni más ni menos, que de un resultado electoral. Hay que leer el resultado electoral, y el resultado electoral es un conjunto, no simplemente lo que ha dicho un porcentaje concreto, sino lo que ha dicho el conjunto del cuerpo electoral, el conjunto de los ciudadanos que han acudido a las urnas. Por lo tanto, eso es lo que había que haber hecho desde el primer momento. Nunca hemos entendido posiciones cerriles, posiciones sectarias, el argumento del no por el no, o tres argumentos que son incompatibles entre sí, como planteaba el Partido Socialista, pues eran difíciles de defender, tan difíciles que al final han tenido que hacerlo quizás de una forma traumática, pero han tenido que cambiarlo. ¿Sectarismo? ¿Habla usted de sectarismo? ¿Parte o gran parte de culpa de esta situación que hemos estado viviendo? Yo creo que todavía tenemos algún coletazo, algún coletazo de sectarismo atávico, que ha sido muy tradicional en la política española, pero también es verdad que hay un dictamen de la ciudadanía que acaba con ello. Hay un dictamen claro de la ciudadanía que habla de que el pluripartidismo está presente en el Congreso, que está presente en las Cortes Generales, y lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, porque no hay mayorías absolutas, ni aparente posibilidad de que las haya en un futuro próximo. Por lo tanto, no es el momento de posiciones cerriles, de posiciones atrincheradas, sino que es el momento de hablar, es el momento de llegar a acuerdos, es el momento del consenso. Esta será la próxima legislatura. Habrá un gobierno en minoría y habrá una posibilidad clara de que el gobierno tenga que depender de la capacidad del legislativo para legislar y para controlar su acción de gobierno. Por lo tanto, esto va a ser un cambio, yo creo que, importante en la política española y que va a venir a normalizar la situación política española y a acercarnos más a lo que es la Europa actual, la Europa del siglo XXI. ¿Usted diría en esa línea, señor Alonso, que es una de las asignaturas pendientes de nuestra, bueno, iba a decir joven o menos joven, democracia? Yo creo que es, digamos, el doctorado de la democracia española. El ser capaces de formar gobierno, de tener gobernabilidad desde el consenso, de ser capaces de que primen los intereses generales por encima de los intereses partidistas, pues eso es fundamental en una democracia. Y desde luego era lo que no se entendía, lo que no se entiende, desde muchos países europeos que miraban con perplejidad la situación en España después de unas segundas elecciones, la remota ya parece posibilidad de que hubiéramos ido a unas terceras y que se hubiera obtenido un resultado similar, pues no se acababa de entender por parte de las democracias europeas. Hay que recordar que el consenso en los gobiernos es generalizado en la mayor parte de los países de la Unión Europea, pues tienen o han tenido gobiernos de esta tipología en que se gobierna o en coalición o que se gobierna en clara minoría. Por lo tanto, no se entendía el que hubiera dos posiciones tan antagónicas que impidieran el formar una mayoría de gobierno. Fíjese que así todo, y usted seguro que me va a corregir, pero uno tiene la sensación de que Ciudadanos siempre ha tenido un poquito más de feeling con el Partido Socialista, no hay más que ver que ustedes firmaron efectivamente con el PSOE, usted lo recordaba, un acuerdo de gobernabilidad, mientras que con el Partido Popular se han limitado a firmar un acuerdo de investidura. ¿Tienen ustedes un poquito más de sintonía con el PSOE? No, yo creo que son situaciones absolutamente diferentes. En ambos casos, la fuerza más votada era el Partido Popular, en ambos casos. Y en la primera tesitura, el Partido Popular lo que hizo fue dar un paso atrás, es renunciar al derecho adquirido en las urnas de intentar formar gobierno, de intentar un proceso de investidura. A partir de ahí, la única vía que se plasmaba como viable precisamente era la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno entre dos fuerzas que eran minoritarias respecto a una tercera, que era el propio Partido Popular. Por lo tanto, no era más que una coyuntura, no era una cuestión de afinidades. En todo caso, si los presupuestos no salen adelante, bueno, la estabilidad del nuevo gobierno va a quedar muy, muy, muy comprometida. ¿Desbloquear España vamos allá de proporcionar una investidura, señor Alonso? Pues sí, va mucho más allá. Desde luego, la investidura es el primer paso y es fundamental. Y a partir de ahí, pues tiene mucho que ver la actitud que tenga tanto el partido que forme gobierno, que será el Partido Popular, como el resto de los actores que intervienen en la gobernabilidad, y en este caso, en la capacidad de que la legislatura se desarrolle con mayor o menos normalidad. Por lo tanto, la responsabilidad ya no va a ser exclusivamente del gobierno, que también iba a tener una primera responsabilidad, sino que va a ser de los 350 diputados del Congreso. Por lo tanto, todos van a ser llamados a arrimar el hombro y a llegar a obtener esa capacidad de cerrar acuerdos que permitan que haya un presupuesto y que haya una legislatura que sea productiva y que traiga los cambios que tanto necesita España. Y en esa línea, hoy su líder, Albert Rivera, ha dicho que ustedes van a marcar el rumbo de España con ese pacto firmado con el Partido Popular, pero solo tienen ustedes 32 diputados. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros, la primera premisa es mantener la vigencia plena de las 150 medidas acordadas con el Partido Popular y, por lo tanto, al Partido Popular en todo momento se va a pedir, durante la legislatura, que conforme a los acuerdos cerrados, con arreglo a las notas económicas que van ligadas a esos 150 acuerdos y con los plazos marcados en el acuerdo firmado, pues la legislatura se ponga en marcha. A partir de ahí, hay que recordar que de esos 150 acuerdos, pues prácticamente 70%, 66% largo, pues también son acuerdos cerrados con el Partido Socialista en un acuerdo anterior. Por lo tanto, hay por lo menos 100 medidas importantísimas para el futuro de España que están consensuadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista con Ciudadanos. Ahí hay una muy buena base para empezar esa legislatura con muy buen pie. Y esperamos que sea así. Desde luego, nuestros 72 diputados van a trabajar con todas sus fuerzas para conseguirlo. En su día, los periodistas hablábamos de Podemos y de Ciudadanos, de Ciudadanos y de Podemos como dos partidos emergentes, que además, según muchos analistas, venían para quedarse. Desde luego, a fecha de hoy, sin duda alguna, lo que parece. ¿Ustedes se siguen sintiendo un partido emergente o con este tipo de diálogos y pactos con unos y con otros, con PSOE y con Partido Popular, ustedes entienden ya que son un partido absolutamente asentado? Nosotros creemos que somos un partido asentado porque tenemos un suelo electoral, yo creo que muy claro, por encima de los 3 millones de votantes. Por lo tanto, en ese sentido, pues somos un partido asentado. Pero desde luego, también somos un partido emergente desde el punto de vista que estamos en crecimiento, que aspiramos a seguir creciendo. Y lo que desde luego somos es un partido nuevo en el arco parlamentario y nuevo no solamente porque llevamos poco tiempo en la política, sino porque estamos decididos a hacer y a impulsar la nueva política. Ese cambio de paradigma en la política española tan importante que es la de conseguir los cambios por la vía del acuerdo y no buscar siempre la confrontación o siempre un poco la algarada, por decirlo así. Hablaba usted de votos según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es desde luego el termómetro demoscópico más importante de este país. Según el CIS, el voto más volátil es el de ustedes, el de Ciudadanos. Tras pactar en marzo con el PSOE y ahora, modo pacto de gobierno, y ahora con el PP, modo pacto de investidura, ¿cree que su electorado en un momento determinado le pasará factura? Señor Alonso, se lo pregunto de otra manera. ¿Lo van a entender sus potenciales votantes? Yo creo que la mayor parte de los que han votado Ciudadanos lo han entendido. Yo creo que ya lo han entendido y, de hecho, ya tenemos algún feedback en el partido que nos indica que eso es así. Y nuestro votante, pues sí, tiene un elevado grado de volatilidad todavía, pero porque no se nos ha visto trabajar en el Congreso. En el momento en que se demuestre la capacidad de diálogo, pero la capacidad de control, la capacidad de impulso de nuevas medidas y de reformas que va a tener Ciudadanos en esta próxima legislatura, pues con toda seguridad que esa volatilidad va a menguar de una forma exponencial. Bueno, Cataluña, señor Alonso, que su entorno más inmediato es su día a día, por decirlo de alguna manera, el pasado septiembre, de hecho se va ahora mismo usted a Tarragón, el pasado septiembre cuando se sometió a la cuestión de confianza Puigdemont, el presidente Puigdemont, afirmó que estaba dispuesto a pactar un referéndum legal con el nuevo gobierno. ¿Eso se va a producir con un ejecutivo de Araujo? Bueno, yo creo que estamos en Cataluña ahora mismo en una situación en que no se están dando pasos que permitan un acuerdo próximo con un gobierno de España. Yo creo que... ¿Usted diría que todo lo contrario? Yo veo que ahora mismo el gobierno de la Generalitat está más por la confrontación que por el acuerdo y está más asentado en el victimismo, que es muy gratificante para ellos aparentemente, que para impulsar medidas realmente que vayan en beneficio al conjunto de los catalanes. Yo la verdad es que no soy optimista respecto a la conducta previsible del gobierno del señor Puigdemont, del gobierno de la Generalitat de Cataluña, en los próximos meses, y yo creo que todavía vamos a tener que ser firmes en cuestiones fundamentales que tienen que ver con que no hay una dicotomía entre una supuesta legitimidad democrática y una legitimidad de la ley democrática. Yo creo que la única legitimidad que tiene la democracia es el respeto a las leyes democráticas que nos hemos dado entre todos como primera premisa, y a partir de ahí intentar cerrar acuerdos e intentar buscar consensos. Ahora mismo el gobierno de la Generalitat no está en esa línea. Acuerdos, consensos, fíjese, y por seguir con las encuestas, el independentismo tiene casi el 48% del apoyo de los catalanes, son los últimos datos. Usted hablaba de acuerdos, de consensos. ¿Cómo? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se le da? ¿Cómo se reconduce esta situación? ¿Cómo se le da respuesta a estas personas que son el 48% de los catalanes que quieren independizarse del resto del Estado? Yo es que pongo en cuarentena esa cifra del 48%. No sé si le ha dado el CIS, yo creo que le ha dado el CEO. Las encuestas del CIS catalán. Bueno, es un organismo, es el centro de estudios de opinión de la Generalitat de Cataluña, que depende de presidencia de la Generalitat, y estamos lamentablemente acostumbrados a que haya alguna pequeña distorsión respecto a las muestras, fundamentalmente. Por lo tanto, yo pondría en cuarentena la cifra del 48% y más cuando en la última encuesta de opinión vienen a reconocer que efectivamente el sentimiento del independentista está claramente a la baja en Cataluña y sigue sin ser mayoritario. Otra cosa es que se puedan utilizar algunas cuestiones desde los medios públicos de la Generalitat como elementos de propaganda, que eso se hace con demasiada frecuencia. Nombre propio y además en clave interna, señor Alonso, Carolina Ponset, presentaba la pasada semana final, desde la semana pasada y lo contábamos, lógicamente su dimisión como miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos. ¿Eso qué ha generado? ¿Ha generado una crisis interna dentro del partido? ¿Hasta dónde les puede hacer daño? Demo una explicación al respecto de lo que ha pasado con todo esto que tiene que ver con la decisión de Carolina Ponset, que en todo caso sigue siendo eurodiputada. Sí, sí, ha sido una decisión personal de dejar el Comité Ejecutivo, además en un momento que quizás era innecesario, porque nuestro Comité Ejecutivo está, si la legislatura arranca, como parece, pues en vísperas de convertirse también en un órgano de funciones, porque estamos también en puertas de un nuevo Congreso para el partido. A partir de ahí, ella está volcada también en su trabajo en Europa y la verdad es que el trabajo de eurodiputado es absorbente y ella es una persona que se dedica en cuerpo y alma a lo que hace y entiendo que en cierta forma ha buscado también el disponer de mayor capacidad de movimiento para hacer su trabajo en Europa. Pero por lo demás, la relación es absolutamente fluida y absolutamente normal. Ustedes en todo caso emitieron un comunicado en el que afirmaban que eran conscientes de que Ponset ha venido defendiendo en ocasiones en la comunidad valenciana posturas, abro comillas, posturas que han chocado con el sentir mayoritario de los afiliados, bueno, en este caso sobre la utilización, porque es el trasfondo fundamental de todo esto, la utilización de los símbolos constitucionales, las lenguas cooficiales, incluso las banderas de las comunidades autónomas, en este caso a la valenciana, y hasta que se produjo la dimisión no sabían todo esto. Pues la verdad es que no, fue una verdadera sorpresa. En todo caso, yo sí que le oí personalmente algún comentario de queja respecto a la utilización de banderas, bueno, yo creo que es una bandera constitucional, la bandera autonómica, la señera, en este caso de la comunidad valenciana, y no sé si la queja o el problema tenga que ver directamente con esto. Ella sí que ha expresado alguna vez alguna discrepancia respecto a ese hecho puntual de, digamos, ensalzar lo que es un símbolo autonómico, pero plenamente constitucional, y que entra dentro de una normalidad absoluta, dentro de lo que es la festividad de una comunidad autónoma, por lo tanto, desde el punto de vista del partido, no había ningún problema asociado al tratamiento que se le dio a esa bandera, que es la bandera de todos los valencianos que la quieran tener como tal, porque las banderas tampoco se pueden imponer, pero en todo caso es la oficial de la comunidad valenciana, es la bandera reconocida democráticamente por las Cortes Valencianas y por el propio Estatuto de Autonomía y, por supuesto, por el Gobierno de España, y no veíamos ningún problema en que, por ejemplo, como ha sido este año, pues nuestro portavoz municipal, Fernando Giner, pues fuera el abanderado que paseara la señera de la comunidad valenciana por las calles de Valencia el día de la comunidad valenciana, y lo vivimos desde el partido, y creo que la mayoría de los afiliados en Valencia lo han vivido con absoluta normalidad. No sé si ese ha sido el último detonante, porque la verdad es que todavía no he tenido ocasión de hablarlo en persona, la veré en las próximas semanas con seguridad. A Carolina no he hablado directamente con ella sobre esta cuestión, pero entiendo que si ese ha sido el detonante, es una cuestión bastante nimia y que poco tiene que ver con lo que es el día a día de la política y con lo que es el sentimiento de las personas que pueden estar o no vinculadas a una bandera. Yo sé, me consta que Carolina cree más en los valores que en las banderas, pero también es el diario de Ciudadanos, también están por encima los valores que las banderas, pero las banderas también, en cierta forma, acogen, recogen, ponen bajo cobijo determinados valores, y en este caso las banderas constitucionales tienen también esa segunda lectura. Más allá de esta situación, de esta coyuntura muy puntual, sabe usted que a Ciudadanos le viene criticando sus orígenes, y hay quien entiende que son ustedes un partido que ha crecido, o se ha generado, o ha sido posible gracias a la llegada en aluvión de un montón de personas, algunos incluso, bueno, con algo más de posibilidades de intentar hacerles daño políticamente hablando, hablan de un partido de muchos paracaidistas que han caído en el partido para otear el horizonte. ¿Qué les decimos a todos esos que dicen que hacen esas afirmaciones y que usted seguro que ha escuchado? No, no, es lógico que en una fase de crecimiento expansivo como el que ha tenido Ciudadanos, pues llegue gente de todo pelaje, o sea, eso es una cosa normal. Desde luego Ciudadanos tiene instrumentos de autodefensa en ese sentido, y lo que hemos procurado siempre es que no haya distorsiones de lo que es el ideario y de lo que son los programas de Ciudadanos. Por lo tanto, los casos que ha habido, que se han producido más de uno, pues el partido ha aburrido en consecuencia, y ha habido gente que se le ha retirado la condición de afiliado precisamente por esa cuestión. Enseguida, coge usted creo que un tren a Tarragona, ¿qué va a hacer allí? Bueno, yo soy diputado en el Parlamento de Cataluña por la provincia de Tarragona y espero que me recoja mi mujer en la estación y me lleve a casa para poder pasar la noche y poder ir mañana a trabajar a Barcelona. Más contento hoy que el pasado sábado, donde estábamos o en el punto en el que estábamos en las vísperas de ese Comité Federal del Partido Socialista, por terminar la entrevista. Yo creo que se nos abre una ventana de oportunidad clarísima a toda España, a todos los españoles, y lo que hay que intentar es entre todos aprovecharla e impulsar una legislatura que sea productiva y que realmente genere los cambios que la mayoría de los españoles están expectantes porque se produzcan. Por cierto, por cierto, se me ha olvidado antes, se me ha pasado por completo. Usted, bueno, pues su contexto natural, me lo acaba de confirmar, es Cataluña. Mañana el Consejo del Partido Socialista de Cataluña tiene una reunión trascendental porque ahí se va a discutir si se va a hacer caso a lo que se ha aprobado en el Comité Federal de este domingo, segunda convocatoria de investidura, abstención, o no se hace caso. Es verdad que solo tienen, solo entre comillas, siete diputados, pero también es verdad que la decisión que puedan tomar es trascendente para el futuro inmediato del Partido Socialista Obrero Español, o podría serlo. ¿Cómo lo ve? Bueno, veo posible que tomen una decisión contraria a la del Comité Federal, no sé si eso es coherencia o no, pero veo posible que se produzca ese hecho y a partir de ahí son los órganos de dirección, en este caso la gestora, pues la que tendrá que tomar la gestora y los responsables del grupo parlamentario, los que tendrán que tomar las decisiones que sean oportunas. Yo no voy a entrar a valorar las consecuencias que pueda traer. Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, su subrayado. Santiago Echevarría, buenas noches. Muy buenas noches. Matías Alonso, ha sido aquí una mirada que no se ha desviado ni un instante de la mirada del entrevistador en veintimuchos minutos de charla, igual que el tono de su voz, inalterrada, y en unas manos que al ritmo sobre la mesa, abriendo las palmas, tratan de complementar la explicación de su discurso. A nuestra democracia le toca doctorarse. ¿Y cuál va a ser la tesis que defienda ante el tribunal, que va a ser esta legislatura? Bueno, pues no hay muchas opciones, visto lo visto. Salir de la trinchera y entenderse. La investidura, ojo, solo es el primer paso. Y el siguiente van a ser las cuentas públicas, los dineros de todos. Y él no apela a la responsabilidad de uno u otro partido, sino al de todos, porque en el Parlamento hay 350 diputados, y esto, el dinero de todos, es cosa de todos. De esos 350 diputados, 32 son de Ciudadanos, y él ha prometido que van a remar a favor, que van a buscar corrientes favorables, por ejemplo, allí donde comparten principios con los dos partidos más votados. Cataluña, por ejemplo, allí es donde ve confrontación, reclama firmeza y exige respeto a la ley. Y ya que estamos rigora los números, porque dice que no se creen las encuestas sobre el independentismo en Cataluña. Propaganda, ha dicho. ¿Y en qué cree Matías Alonso? Bueno, dice que su arma es el tesón, y eso tal vez explica la mirada inalterada en esta entrevista. Su arma es el tesón y el objetivo contra el que dispara, el sectarismo. Entre ellos ha citado el no por el no, sectarismo atávico, también ha dicho mirando al pasado, porque mirando hacia el futuro, habla en las urnas dos veces. Han hablado casi tres y han dicho que es momento de entenderse. Entre la espada y la pared. Esto es lo que nos ha pedido el señor Alonso para terminar la entrevista, y tiene que ver mucho todo con Fito y los citipaldis. A propósito de la canción que ha elegido entre la espada y la pared de Fito Cabrales, ¿el PSOE se ha sentido entre la espada y la pared estos días? ¿Usted qué cree? Yo creo que todos hemos estado un poco entre la espada y la pared. Afortunadamente parece que la pared se mueve, se mueve hacia atrás y la espada no pincha. Señor Alonso, gracias. Muy buenas noches. Gracias.